Bueno, pues nosotros contactamos con Paola y nos invitó a venir para dar unos cursos, que veníamos a dar unos cursos en Buenos Aires, y vinimos y hemos traído una exposición de joyería para que lo vieran las chicas, que es uno de los cursos que vamos a dar, además dar flores de brujas, que es una técnica especial de encaje de bolillos, inicios y remates, y encaje hinojosa, que es un encaje español. Y diseño de patrones. Hablar un poco del encaje, y que no se pierda lo que tiene que ver con esto, el trabajo manual, que realmente es tan delicado, capaz que ahora uno piensa en encaje y piensa en lo que hacen las industrias, lo que puede llegar a ser una máquina, y realmente esto es un gran trabajo, una terapia, he escuchado recién, también al decirlo por ahí. Sí, lo que pasa es que siempre en el encaje se ha pensado que eran juegos de toallas, sábanas, lo que pasa es que ahora mismo se trabaja con muchos materiales, se trabaja con alambres, se trabaja con hilos metálicos, con hilos de oro y de plata, y ya se hacen joyerías, se hacen cosas muy diferentes a lo que se hacía antiguamente. Es importante poder transmitir esto. Por supuesto, el de enseñar a las personas, aparte es que esto, como tú has dicho bien, es una terapia, entonces lo que hacemos es una unión, un grupo, es importantísimo, hoy en día en esta sociedad que llevamos. Bueno, hoy van a dar una charla, están haciendo justamente una muestra del trabajo que hacen y que presentan ustedes, contar un poco, bueno, los interesados en la ciudad de Puerto Madryn, cómo pueden hacer para poder aprender un poquito más de esto. Oye, pues podrían venir, estamos ahora aquí en La Colmena, que pueden buscar la dirección por Facebook y simplemente venir, acercarse y preguntar. Se tienen que acercar a La Colmena, entonces. Sí, empezaremos mañana por la mañana y estaremos hasta el domingo. Ya por lo menos ven lo que hacemos y ya si quieren tomar clases aquí se tienen que poner en contacto con Paola, que es la que lo lleva aquí. ¡Gracias!